...cruzaron esta visita oficial de 48 horas en las tierras ecuatorianas, pero con epicentro en la capital provincial de Buelenzas. Minutos después, la comitiva presidencial se trasladaba a la ciudad de Mongomo, donde fija la residencia durante su estancia en la República de Guinea Ecuatorial. ¡Liva gloria! ¡Liva gloria! Acto seguido, el Ayuntamiento Central de Mongomo ha hecho entrega de las llaves de esta ciudad este jueves al presidente de Guinea Ecuatorial, quien está de visita en nuestro país. Minutos antes de la llegada del presidente de la República de Guinea Ecuatorial, que ha venido esta jornada en esta localidad, un ambiente de total animación es el que se ha registrado en las inmediaciones del gobierno provincial de este distrito. Un momento en el que tanto las autoridades locales de Embandon, así como la población en general, aguardaba la presencia de esta alta figura, en donde los corros de animación, danza, folclóricos y más, eran los principales que animaban el lugar, con el fin de ofrecer al presidente de Guinea Ecuatorial, un caluroso y apoteósico recibimiento. En la misma línea de este acto, recordar que todo ha transcurrido con bastante normalidad, ya que no se ha registrado ninguna incidencia producida durante dicho recibimiento. Con danzas folclóricas, coros de animación y población en general, se ha recibido este jueves al presidente de Guinea Ecuatorial, José María Vaz y esposa María Luisa Vaz, en lo que constituye su viaje oficial en la República de Guinea Ecuatorial. Acompañados por la pareja presidencial, sus excelencias Obiang Mambazoa y señora donna Constancia Mangue dobián, el mandatario de Guinea Bissau saludaba así, en la avenida de ceremonias, a las autoridades nacionales encabezadas por la presidenta del Senado, Teresa Fuasanguán, varios miembros del gobierno y el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Sasecoro. La primera parada ha sido en la Casa Consistorial, donde la cúpula municipal recibía al ilustre huésped. El alcalde José Nemogón ha pronunciado el discurso de bienvenida, entregando también las llaves de la ciudad de Mongomo al ilustre huésped, así como el escudo de su casa consistorial. Este cuadro representa la ciudad de Mongomo, es el escudo de nuestro invitamiento, se lo hemos dedicado para vuestro recuerdo. El presidente de Guinea Bissau ha dedicado palabras de gratitud en el libro de visitas expresando la buena acogida que es objeto él y su delegación. Un ciudadano muy bonita, una ciudad muy bonita y un pueblo maravilloso que nos recibió y nos ha recibido con mucha satisfacción. Y nos centramos en Bata. En representación del viceministro de Industria y Energía, Juan Pedro Avanzolo, ha hecho entrega este jueves de un lote de artículos de primera necesidad en la comunidad de vecinos de Encuánto Mados, con ocasión a la celebración de su fiesta patronal. El representante del viceministro de Industria y Energía, Juan Pedro Avanzolo, a su llegada a la comunidad de vecinos de Encuánto Mados, ha sido recibido por los habitantes de esta comunidad de vecinos en medio de cánticos y ovaciones. Acto seguido, tomaba la palabra Pedro Avanzolo, quien ha dicho a los militantes del PDGE presentes que esta entrega de artículos de primera necesidad no es más que cumplir el ideal del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, que es hacer el bien y evitar el mal. Es por ello que el viceministro de Industria y Energía, José Mario Ondoyon, en calidad de oriundo, ha enviado artículos de primera necesidad a los habitantes de Encuánto Mados, para que festejen este sábado con alegría su santa patrona, Inmaculada Concepción. Por otra parte, Melchor Abeso Bindam, presidente de la célula de base de Encuánto Mados, ha agradecido al viceministro de Industria y Energía por estos artículos, ya que es la primera vez que la zona de Encuánto Mados tiene un escaño en el Parlamento Nacional. En la misma línea que ha presentado las dolencias que atraviesa esta comunidad de vecinos, las cuales han sido anotadas por Juan Pedro Avanzolo. Este acto finalizaba con la entrega de productos comestibles a la cúpula encabezada por el representante del viceministro de Industria y Energía, como muestra de agradecimiento de los habitantes de la comunidad de vecinos de Encuánto Mados. El delegado de gobierno del distrito de Bata, Antonio Giondoye, se ha reunido este jueves con los responsables de la colonia maliense de los distritos urbanos de su jurisdicción. Este encuentro se ha llevado a cabo en la Delegación Regional de Asuntos Exteriores aquí, en la ciudad de Bata. Este encuentro presidido por el delegado de gobierno del distrito de Bata, desarrollado en presencia del delegado regional de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, ha servido de ocasión para que Encuánto Mados impartiera sendas orientaciones versadas al buen control de los expatriados de la colonia maliense residentes en la ciudad de Bata, a fin de que sus responsables hagan un control de sus compatriotas residentes en los diferentes distritos urbanos de la ciudad de Bata. Con este control, ha resaltado Encuánto Mados, se puede reconocer las residencias de este colectivo de extranjeros que residen en nuestras comunidades de vecinos, y de esta manera poder identificar a cada uno en caso de una incidencia o accidente. Y para esta labor, el delegado de gobierno ha pedido el apoyo de cada responsable de los malienses en los cinco distritos urbanos de Bata. Cada distrito urbano han formado un equipo de los responsables que se encargarán en controlar a todos los súbditos de Malí, desde el distrito urbano número uno, número dos, número tres, número cuatro y número cinco, para que lo que estaba pasando cuando hay, digamos, un caso a lo mejor raro, dicen que esta persona es un malié y cuando resultaba que no lo era. Este encuentro, que también ha contado con la presencia de los delegados de gobiernos adjuntos del municipio de Machinda y Leocampo, se ha concluido con el compromiso de las partes de cumplir a partir de la fecha con la exigencia que ha pedido Antonio Nziondoye a los reunidos, ya que según los reunidos han valorado esta iniciativa de Nziondoye y que ayudará al buen control de los expatriados residentes en las diferentes comunidades de vecinos de la ciudad de Bata. Se ha desarrollado una mesa redonda en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, exponiendo como tema por qué Guinea Ecuatorial tiene como patrona la Inmaculada Concepción, un efeméride que se conmemora cada ocho de diciembre, mesa la cual ha asistido el presidente del FICTE, Anacleto Olomimbui. Esta mesa redonda se ha desarrollado en presencia de profesores y estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, mesa que ha encabezado el decano de esta facultad, Fernando Ignacio Nziondoye, acompañado de sus colaboradores y como invitado al presidente del FICTE, Anacleto Olomimbui. Varias han sido las reflexiones acerca del por qué Guinea Ecuatorial tiene por patrona a la Inmaculada Concepción y han sido también varias las razones históricas, sociológicas, políticas y espirituales. La Virgen, su acción directamente en el plano salvificio de Dios, desde el comienzo, que ella asumió como madre, la acción de la Virgen María sobre Guinea Ecuatorial, es una manera especial de manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Cuando tú quieres a tu mamá y debes querer a tu mamá, por lo que te ha hecho una mujer excelente, y si todavía creemos en la Virgen como cristianos, más todavía. Desde entonces, estos habían inculcado al pueblo de Dios en Guinea la devoción a la Virgen María como madre de Dios y madre nuestra. Igualmente, en los momentos de dura persecución a la iglesia guineana, María había guiado la fe del pueblo guineano. El inspector general de los servicios eléctricos de la región continental ha continuado este jueves con los trabajos de inspección y los contadores eléctricos de los diferentes abonados de SEGESA. Con la única finalidad de verificar el normal funcionamiento de los contadores eléctricos de los diferentes abonados de la Sociedad Ecuatorial de Electricidad SEGESA, motivo por el cual los inspectores de la brigada mixta entre SEGESA y la Delegación Regional de Industria y Energía, encabezada por el inspector general de los servicios eléctricos en la región continental Andrés Mazangué. Siguen intensificando los controles de los contadores eléctricos de los diferentes abonados de esta firma estatal. Según el programa de trabajo trazado por esta delegación en esta jornada, les ha tocado efectuar estas visitas en los barrios de Enfefez a la Íngolo, donde se ha podido percatar algunas irregularidades como los desvíos del suministro eléctrico, manipulación de los contadores y otros fraudes más. Siendo realidad esta situación, Mazangué ha instruido a varios ciudadanos para que acerquen a las instalaciones de SEGESA para solicitar un contrato de abono, ya que el coste del mismo es accesible para todos. Este jueves, antes de ser trasladado a los órganos judiciales competentes, se han presentado en la policía central de esta ciudad capital varios casos de delincuencia. Acerca de estos casos nos trae más información Beatriz Nangman. Tras permanecer 72 horas, el plazo máximo que dicta la ley de nuestro... ...de los hechos serán trasladados a los órganos judiciales. Los implicados en estos casos siguen siendo jóvenes de entre 15 a 30 años, los cuales presuntamente aceptan a la población batense. Según los agentes de la policía, la noche es el escenario donde estos presuntos delincuentes actúan, perpetrando robos, atracos a mano armada, violaciones, entre otros delitos. Todos los casos vistos este jueves serán puestos a disposición judicial para que según la ley de nuestro país sean juzgados. Tras haber cometido los delitos de robo a varias viviendas de esta ciudad de Bata y un atraco a una joven quitándola un teléfono móvil y una suma de 150.000 francos. Y a falta de dos días para la conmemoración del 8 de diciembre patrona, de la República de Guinea Ecuatorial, los ciudadanos batenses intensifican sus compras en los diferentes mercados y supermercados de esta ciudad de Bata. Esta es la realidad que hemos observado esta jornada en los diferentes mercados y supermercados de esta ciudad capital, donde varios ciudadanos batenses están realizando sus compras buscando el mejor producto de primera necesidad para el uso de su hogar, en compañía de sus seres queridos, festejando ese día tan maravilloso compartiendo esos productos comestibles en familia. A micrófono cerrado, un ciudadano ha señalado que los tubérculos, la bambucha, son los productos más que ofrecen a un visitante en los días festivos, teniendo en cuenta que la conmemoración del 8 de diciembre es también patrona de la República de Guinea Ecuatorial. El diputado de la zona geopolítica B del distrito de Kogo ha realizado una entrega de artículos de primera necesidad a los consejos de poblados de Bave y Bonbon, con ocasión de la celebración de su santa patrona, Inmaculada Concepción. El recibimiento apotecico que han brindado al diputado de la zona geopolítica B del distrito de Kogo en los dos pueblos visitados garantizaba la estabilidad política a favor del PDGE. Esta entrega de víveres daba inicio con las felicitaciones por la masiva participación de los militantes del Consejo de Polo de Bave en los actos del 50º aniversario de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial en la capital, Malabo. El diputado de la Cámara baja a favor del PDGE, José Antonio Sonobian, continuaba invitando a la vigilancia permanente de los detractores que quieren perturbar la sana convivencia que propulse el jefe de Estado, artífice del Estado que conoce Guinea Ecuatorial desde el golpe de libertad 3 de agosto de 1979. En otras palabras, Sonobian, lo cual ha invitado al respeto a la jerarquía, haciendo saber a los militantes y simpatizantes del pueblo de Bave a permanecer siempre con el gubernamental partido pionero, los agraciados por su parte han garantizado estar con el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial hoy y siempre, valorando asimismo el trabajo que está realizando Su Excelencia Biancimán Bajóa, presidente de la República, jefe de Estado, fundador del PDGE, inmaculada concepción, al ser también la conmemoración de la fiesta de Bonbon, el diputado ha llegado hasta dicho pueblo para realizar entrega de víveres a todos los habitantes de este enclave poblacional sin distinción de credo ni de raza. Los habitantes del municipio de Nzangayón han celebrado esta jornada su fiesta patronal San Nicolás de Barri. Esta celebración ha dado inicio con una misa de acción de gracias presidida por el Padre Emeterio Ndomopono, acompañado de otros ministros del altar, en presencia de varias autoridades locales, que entre las dos primeras lecturas bíblicas, el celebrante centraba su humilio en el libro del evangelista Lucas, donde Jesús llama a sus doce discípulos a trabajar en una finca y vivir juntos en el mismo hogar, tiempo que les invitaba a copiar el ejemplo de vida de San Nicolás de Barri y tener fe en Dios Todopoderoso. Tras dichas enseñanzas, un total de cinco menores han acrecentado esta familia cristiana por el bautismo, mientras que otros tres decidían por vez primera el cuerpo de Cristo sacramentado. El apartado de las ofrendas, así como los abrazos de paz, han conformado la última secuencia de esta Eucaristía y todo se ferraba en un ambiente totalmente festivo. La feligresía de la diócesis de Mongomo en general y la Basílica Catedral en particular han tributado un cálido recibimiento este jueves al nuevo anuncio apostólico para Camerún y Guinea Ecuatorial. El acto ha tenido lugar en la Basílica Catedral de Mongomo. La población cristiana católica de la diócesis de Mongomo en general al frente de sus autoridades eclesiásticas y civiles, actualmente en esta plaza, como el obispo de esta diócesis, Monseñor Juan Domingo de Caya Sonayán y el gobernador de Güellensas, Baltasán Baezo Nobón. Religiosos en general han tributado el merecido cálido recibimiento al excelentísimo señor Julio Murat, anuncio apostólico nuevo del Papa para Guinea Ecuatorial y Camerún en su primera visita pastoral que realiza el estadio Césir de Mongomo. Desde su entrada en la ciudad capital de Güellensas, el anuncio apostólico y séquito han sido acogidos apoteósicamente por esta feligresía diocesana que con cantos de homaciones han aclamado al enviado del Papa de Roma para Guinea Ecuatorial y Camerún hasta su intronización en la Basílica Catedral, donde además de la entrega de Ramos de Flores estrechó la mano a todos los presentes para luego presidir una oración especial en la que en primer contexto el obispo de esta diócesis pronunciaba sus palabras de agradecimiento y de bienvenida a un nuevo anuncio por la visita que ha calificado de acción de gracia para la iglesia diocesana de Mongomo en particular. La verdadera decoración de fe es el amor a Cristo y el amor que tenés a la iglesia. Estas palabras te resumían la intervención del turco Julio Murat, anuncio apostólico, cuando transmitía a este pueblo fiel las felicitaciones y saludos de paz del Santo Padre de Roma para tarde concluir este encuentro muy multitudinario con una bendición apostólica final. Y seguimos en el mismo contexto. Vamos a conocer más detalles sobre el recibimiento por vez primera al anuncio apostólico en la diócesis de Mongomo con Teodoro José. Buenas noches. Efectivamente, buenas noches con la intervención de Guinea Ecuatorial. Hoy nuestra atención se enfrenta a lo que ha sido un día entre la celebración del séptimo aniversario de la consagración de la Basílica de Mongomo porque la población de esta diócesis en Canarra y de Mongomo en particular ha tributado un calduroso recibimiento al nuevo anuncio apostólico para Camerún y Guinea Ecuatorial. Hablemos en ese contexto del turco Julio Murat, quien su llegada ha sido de forma muy apoteósica aquí en la ciudad capital provincial de Huelensas. Acompañaban, entre otros, en esta ceremonia las autoridades eclesiásticas que al frente estaba su obispo, hablamos del consejero Juan Domingo Becay Salaian, autoridades civiles que al frente estaba su gobernador así como nacionales y militaras en esta ceremonia. Se prevé que mañana y el mismo día 8 el anuncio apostólico enviado del Papa para Guinea y Camerún presidirá una misa pontifical en la Basílica Cantinal de Mungono. No obstante, vamos a prometer más tarde nuestra audiencia en los próximos contactos nuestros a nivel de la información. A ustedes, buenas noches. Hasta entonces, Teodoro Zé, buenas noches. Y el delegado de gobierno de Enzor ha mantenido un encuentro de coordinación e información con todos los jefes de servicios de su jurisdicción. El delegado de gobierno del distrito de Enzor Isidoro Novela Mocas se ha reunido durante el día con todos los jefes de servicios alcaldes, concejales de los cuatro ayuntamientos que componen la jurisdicción de Zorbatum. El objetivo del encuentro ha sido orientar a los responsables de cada sector sobre la manera de coordinar los trabajos administrativos y técnicos evitando así los desentendimientos ya que muchos de los funcionarios no respetan la jerarquía administrativa. Durante la reunión que hará jefe de servicio ha presentado algunas deficiencias que tiene su departamento a nivel local para el buen transcurso de su labor. Dicha reunión se ha finalizado con el acostumbrado apartador de asuntos varios. Ahora les hablamos del presidente del Consejo Distrital del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de Enzorbatum quien se ha reunido en sesión de trabajo de información, programación y de coordinación con los dirigentes de las estructuras distritales de su formación política. Que tuvo por escenario el acostumbrado salón de actos de la sede comarcal de la formación política gubernamental ubicada en esta cabecera distrital a la inteligencia de abordar por consenso de los asistentes el único punto principal reflejado en el respectivo protocolo consagrado a programar y coordinar las actividades previstas cara al apoteósico recibimiento que se tributará a la delegación de la Oficina Nacional del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en su periplo de visitas de trabajos efectuándose por todo el ámbito territorial ecuatorgineano bajo las directrices de su secretaria general adjunta Jesús Obanengo Nuncham próximo a llegar a esta ciudad de Sambatum el martes día 11 del presente mes y año concluirá formalmente tras el agotamiento del correspondiente orden del día mediante el desarrollo del punto relativo al de asuntos varios. Correcto. El Consejo de Poblado de Mocom perteneciente al distrito de Binayón se ha beneficiado de una donación económica enviado por el senador de la república para que festejen con júbilo su fiesta patronal. Los militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial del Consejo de Poblado de la Fusión Bicurga y la población en general se han beneficiado de un asunto de dinero metálico enviado por el senador de la república Buenaventura Montchumizono para que festejen este fin de semana su fiesta patronal de la inmaculada Concepción con mayor éxito. El acto de dista entrega el senador de la república ha sido representado por el hermano militante Marcelino Lambo Moyo quien estaba asistido de los presidentes del Consejo de Poblado y de la sala de base en presencia de otros miembros directivos un gesto humanitario que todos los militantes de este ente local menor presentes en dicho acto han agradecido sinceramente al senador de la república Buenaventura Montchumizono por esta donación y al presidente fundador del Partido Neocrático de Guinea Ecuatorial su excelencia Orian Kaman Banzogo como artífice de la paz arregnante en el país el Consejo Pleno de Gomo conmemora el 8 de diciembre de cada año su fiesta patronal de la inmaculada Concepción de la Bíblica en Marga El sector turístico de la ciudad de Vinayón conoce grandes avances en estos últimos años con las construcciones decimos de nuevos hoteles de calidad así lo han confirmado esta jornada un equipo de este telediario Un nuevo establecimiento turístico será inaugurado este viernes en la ciudad de Vinayón se trata del Hotel Rosario de una planta construido por un rindo de esta corrupción de nombre Emilio Moyo Aboro miembro de la Comisión Distrital del Seguimiento del PDGE Este nuevo establecimiento turístico entra en el marco del buen desarrollo que conoce actualmente la capital provincial de Centro Sur de Vinayón en estos años en el sector del turismo el Hotel Rosario cuenta con varios dormitorios y sus respectivos aseos una sala de recepción una cafetería un restaurante con una sala de actos una piscina con su respectivo bar lavanderia y tres pozos de pescados vivos del país estos trabajos han durado cerca de dos años El delegado de gobierno adjunto del municipio de Nkumequén ha visitado este miércoles las obras de reinstalación del fluido eléctrico en la comunidad de vecinos de Influeson perteneciente a la jurisdicción municipal de Nkumequén Después de la avería eléctrica producida desde hace más de dos años a causa de un incendio donde se quemaron los cables subterráneos de alta tensión produciendo la carencia del suministro de la energía eléctrica en la comunidad de vecinos de Influeson perteneciente al municipio de Nkumequén desde este miércoles la población de esta localidad volverá a disfrutar de la energía eléctrica gracias al esfuerzo y colaboración de la población del mismo y con la ayuda del gobierno en especial a Geda Osemito y a Anselmo Viván trabajos que han sido inspeccionados por el delgado adjunto del municipio de Nkumequén Jesús Mbomonoquiri por lo que ha felicitado a los benevolentes de esta obra humanitaria en beneficio de toda la población de Nkumequén El delegado de gobierno de Acurena Marcos Salvador Alogo Unchama se ha reunido con los habitantes de las comunidades 3 y 2 de Atom a su llegada fue recibido por los miembros directivos de ambas comunidades y la población en general la visita de Marcos Salvador Aloncham delegado de gobierno a estas comunidades de vecinos de la ciudad fue para felicitarles por la exitosa conmemoración de su fiesta patronal Santa Bárbara edición 2018 que se ha culminado sin incidencia y los jóvenes por la solidaridad en todos los actos que marcó dicha efemérides animándoles a seguir la misma línea Este encuentro contó con la presencia del alcalde presidente del ayuntamiento Atanasio Bamele la delegada distrital de asuntos sociales Milagroso Buandón entre otros El delegado de gobierno terminó su alocución invitándoles a la conservación de la paz el control de los enemigos de dudosa procedencia El vicepresidente del consejo distrital del PDGE de Acuernama Antonio Don Aveso se ha reunido con todas las estructuras del PDGE para programar la próxima llegada de la secretaria general adjunta de esta formación política Dicho encuentro tuvo lugar en el salón de reuniones del consejo distrital del PDGE sirvió de marco para que Antonio Don Aveso vicepresidente del consejo distrital del PDGE informara a los reunidos la próxima llegada de la secretaria general adjunta primera del PDGE Jesús Sabuanengoncham en esta vía de Acurena para ello pidió a los asistentes hacer efecto multiplicador para que este recibimiento de esta autoridad política tenga el calor que se merece en cuanto a la concurrencia masiva se refiere palabras que fueron secundadas por el delegado de gobierno macos hablador Alonza en el sentido de invitar a los coros de animación y baleles folclóricos a que sea notable durante este recibimiento el tema de las aportaciones fue la última secuencia de este encuentro y seguimos hablándoles del nuncio apostólico entre Guinea Ecuatorial y Camerún quien ha llegado este jueves a la ciudad de Viveín donde tanto la población como las autoridades en plaza le han brindado un cálido recibimiento este recibimiento ha tenido lugar en la frontera de Chiosindo en las autoridades provinciales distritales del cuerpo presbiteriano arropaban al nuncio apostólico de Guinea Ecuatorial y Camerún como señal de bienvenida antes de ser conducido hasta la serie episcopal de Viveín el nuncio apostólico entre Guinea Ecuatorial y Camerún se ha conversado con las autoridades todo ello en el marco de las excelentes relaciones entre el Estado ecuatoriniano y la Iglesia Católica el último momento de esas conversaciones como muestra de buena acogida justo en la puerta de la Casa Episcopal de Miguel Ángel Inquimabé el huésped daba un saludo fraternal al gobernador de la provincia de Quiantem La delegada del gobierno de Viveín ha asistido a la despedida de los médicos españoles que ofrecían atención sanitaria a la población rural de este distrito después de las últimas consultas realizadas este jueves Después de dos semanas de las actividades de asistencia médica por parte de este equipo de médicos procedente del Reino de España y a invitación del senador Marcelino Osmusio como estos trabajos han finalizado satisfactoriamente este jueves en el Consejo de Poblado de Somollón Hemos visto 652 pacientes en total en nueve días han sido aproximadamente unos 60 70 pacientes diarios hemos visto mucha patología relacionada con los huesos las articulaciones los músculos Esperanzas han albergado los que han tenido la suerte de recibir esta atención sanitaria gratuita los cuales desean que los médicos vuelvan en un futuro no muy lejano primero yo quiero agradecer a su excelencia el presidente de la república jefe del estado y del gobierno por sus sabias elecciones de darnos a Marcelino a su mozo como aquí en el bebé y esto puede ser modelo para todos los diputados y senadores porque lo que ha pasado aquí es sin palabras esta despedida ha finalizado con un refrigerio ofrecido a todos los asistentes la giro oficial que está efectuando la secretaria general adjunta del partido democrático de guinea ecuatorial jesús obanengón le ha conducido esta jornada al distrito de micomisén a primeras horas de esta jornada las autoridades distritales militantes simpatizantes del partido democrático de guinea ecuatorial de esta localidad y la población en general se han aglutinado en la esplanada de la sala de conferencia de esta ciudad de micomisén para tributar un recibimiento caluroso a la secretaria general adjunta del pg jesús obanengono en su giro oficial que está realizando por todo el ámbito nacional durante las horas de espera los diferentes grupos sociales congregados coros de animaciones y danzas culturales han convertido este lugar en un espectáculo público cargado de estrellas poco conocidos pero entretenedores como estos aunque la espera ha sido larga en horas el tiempo pasó rápido por el ambiente divertido durante la jornada de este jueves en el punto de recibimiento de la secretaria adjunta del pg a su llegada ha sido recibida por las autoridades de esta localidad de micomisén así como este nutrido público perejista que hacían de este escenario de recibimiento tan especial de esta forma en un ambiente festivo las 71 células de base con sus respectivas estructuras militantes y simpatizantes del pg de micomisén se han dado cita en la jornada de este jueves para dar un apoteósico recibimiento a la comitiva de la estructura de mujeres que encabeza la secretaria general de la junta del pg jesús jesús o bono en un chama acompañada por parte de la directiva de esta estructura o bono en un chama comenzaba su alocución transmitiendo los saludos de paz y fraternidad del presidente fundador lobeñón basogo y de la presidenta honorífica de la estructura de mujeres constancia mangue de obián este encuentro con las militantes de micomisén sirve para orientar a las nuevas coordinadoras de la estructura de mujeres del pg recientemente nombradas y realizar de forma democrática algunos cambios para la mejora de la estructura a nivel distrital y así dar un enfoque para poder propagar con mayor eficacia la actividad de esta formación política afirmamos la predisposición de la militancia de pg por la preservación de la paz y felicitamos a su excelencia obián de mambas por la exitosa organización del 50 aniversario de nuestra asesión a la soberanía nacional la secretaria general ha recordado la importancia que tiene la mujer en el seno de este partido político la mujer ecuatorguiniana como pilar fundamental indestructible e incorrompible símbolo de la solidaridad debe velar por la paz y el buen desarrollo del país dando un buen ejemplo a las generaciones venideras tomando como claro ejemplo de símbolo de solidaridad palpable a la presidenta neorística de la estructura de mujeres constancia mangue y por último el delegado de gobierno de nsoxomo se ha reunido con el personal funcionarial el ayuntamiento central de su jurisdicción para informarle sobre el gran evento deportivo que será desarrollado próximamente en la parte continental del país se trata de la competición de ciclismo que organiza la república gabonesa después de la convocatoria de bata en la que asistieron los delegados de gobiernos alcaldes y gobernadores de las dos provincias Quentem y Valenzas para ser informados del gran evento deportivo del ciclismo que organiza la república de gabón y desarrollado próximamente en las provincias arriba mencionadas entre la ciudad de viveín que será la salida de los ciclistas y mongomo la meta motivo por el que jeremés de danzo el delegado de gobierno de soxomo ha convocado al personal del ayuntamiento central asistido del alcalde presidente Manuel Enzolomba para transmitirles esta información y luego ellos organizar la limpieza general por el casco urbano aunque la misma actividad de la carrera en bicicleta no se ejecutará en la ciudad de soxomo pero de entre los huéspedes habrán turistas que podrán acomodarse en los hoteles de esta día por ser una ciudad vecina a las dos que desarrollarán esta gran competición resaltaba el delegado y según han acordado en dicha reunión los nueve concejales de esta municipalidad cada uno tendrá una manzana que le corresponde a supervisar cuando arranquen con estas labores de limpieza y para concluir el Jansui ha expresado a los reunidos que cualquier ciudadano que no cumpla con la normativa se le tomarán las medidas estrictas y con esta última noticia procedente de soxomo nos despedimos de todos ustedes buenas noches felicísimo hasta mañana hasta mañana continúan informando nuestros compañeros de la parte insular del país auxiliadora Rope y Luis Engonga muy buenas noches a todos y gracias por su atención buenas noches María Rosario y felicísimo hasta mañana aquí en Malabo comenzamos hablándoles de los datos los resultados definitivos del censo general de población dos mil quince edición especial en el marco del cincuenta aniversario de la independencia nacional estos resultados ya se conocen y precisamente han llegado hoy a la cámara de los diputados en una audiencia que el presidente de esta institución parlamentaria Gaurincio Mabamesú ha concedido a una delegación del comité técnico nacional del censo el presidente de la cámara de los diputados Gaurincio Mabamesú ha concedido una audiencia al presidente del comité técnico nacional del censo general de población dos mil quince genaro el acun quien venía para hacer la entrega formal de los resultados definitivos de ese censo en su edición especial cincuenta aniversario de la independencia nacional y las guías cartográficas de la república de Guinea Ecuatorial fue el pasado mes de septiembre cuando tuvo lugar el lanzamiento de los trabajos de diseminación de los resultados definitivos del cuarto censo general de población y vivienda el primer censo general de agricultura y la encuesta de población activa formación y empleo en la república de Guinea Ecuatorial en dicha reunión fue constituido un grupo de trabajo integrado por técnicos de los distintos departamentos ministeriales que forman parte del comité nacional del censo y las agencias del sistema de las naciones unidas y se acordó una hoja de ruta con las actividades a desarrollar para la diseminación de los resultados definitivos del último censo general de población una de esas acciones es la distribución de los libros que contienen los resultados de dicho censo y las guías cartográficas del país Genaro el acúm a quien acompañaba el coordinador nacional de la oficina central del censo José Buenem ha entregado en ese sentido al presidente del órgano legislativo 100 unidades de los libros de los resultados definitivos del censo general de población 2015 edición especial 50 aniversario 100 unidades de las guías cartográficas de la república de Guinea Ecuatorial y varios folletos sobre los resultados de ese censo para su distribución a todos los honorables diputados el presidente de la cámara de los diputados le ha agradecido por esa entrega y le ha felicitado por el buen trabajo realizado en colaboración con los organismos del sistema de las naciones unidas ha concluido su intervención indicando que todos los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos por los resultados alcanzados a lo largo de esos 50 años de vida independiente como país y entre todos debemos aunar esfuerzos y remar en la misma dirección para proteger esos logros y defenderlos en beneficio de las presentes y futuras generaciones esa audiencia se ha desarrollado en la sede de la institución parlamentaria en presencia del vicepresidente primero en la cámara de los diputados Santiago Zobelov Malentzama los dos secretarios de la mesa Amancio Mitoan Zafan y Juan Fernando en Varengó así como el secretario general bienvenido de Ecuador el fiscal general de la república exige transparencia a los responsables de los órganos penitenciarios ha sido en el sentido de que todos los reos cumplan con sus condenas El fiscal general de la república ha vuelto a reunirse con las autoridades del ministerio de seguridad nacional representante de instituciones penitenciarias policías jueces de instrucción y de vigilancia penitenciaria estos últimos no se han presentado en esta reunión la fiscalía general que tiene como objetivo hacer cumplir la ley se reúne con estas entidades para conocer sobre la situación de las entidades penitenciarias ningún recluso debe ser puesto en libertad sin la constancia de un juez o de un fiscal han sido las primeras palabras introductorias de Anatolio Zengema fiscal general tras hacer mención a esta serie de requisitos la reunión ha continuado con un análisis amplio sobre la situación de instituciones penitenciarias en el país en presencia del director general del departamento Pancracia Fá el representante de la cárcel pública Black Beach quienes en este encuentro han presentado al fiscal general que están trabajando y solo encuentran algunas dificultades cuando planteaban la inquietud de que si existe algún departamento que esté vinculado únicamente para que extienda dos documentos sobre la puesta en libertad a los reos el fiscal general ha aclarado que Caracaso estará acompañado de su correspondiente auto y resolución al adoptar las formas mediante los órganos del ministerio fiscal las ciudades de la República de Guinea Ecuatorial cuando están en las vísperas de las fiestas navideñas y el año nuevo también los reunidos han vuelto a adoptar mecanismos de control de venta de drogas en los puntos de entrada a la ciudad principalmente en el puerto de Malabo en las horas de embarque y desembarque la situación de diferentes edades de presos que comparten las mismas celdas los supuestos casos de reclusos que permanecen tiempo sin tratar sus asuntos la presunción de ignorancia y la extensión del plan de la fiscalía general que vela por el cumplimiento de la ley en las demás instituciones penitenciarias de la región continental también fueron abordados por los reunidos y el fiscal general de la república ha respondido a los hechos que mantienen indignados algunas autoridades de la ciudad de Enzoxomo se trata de un grupo de estudiantes de un centro público de esta ciudad quienes se niegan rotundamente a respetar la bandera del país y cantar el himno nacional los estudiantes implicados en este asunto son todos de la iglesia testigos de Jehová escuchen lo que ha dicho Anatolio Zangema sobre este asunto tres días después que las autoridades locales y la directiva del centro público Faustino Biambiqui de Enzoxomo se reunieron con el ministro de educación en enseñanza universitaria y deportes Jesús Enguandón en la ciudad arriba citada se ha comparecido el fiscal general de la república en una rueda de prensa que han asistido varios medios de comunicación social el fiscal general de la república ha dicho que son situaciones altamente peligrosos irreversibles al ser una confesión religiosa establecida que ha impartido una doctrina a jóvenes y que han revelado contra la autoridad negando cantar el himno nacional ha empezado con la ley fundamental de Guinea Ecuatorial vigente que es la norma suprema del estado y que marca la convivencia de los poderes públicos como de los ciudadanos introduciendo con la cita del presidente de la república palabras textuales de su excelencia el presidente para nosotros la constitución de Guinea Ecuatorial es suprema en todos los sentidos porque es la que impera en todo nuestro ordenamiento jurídico todas las leyes promulgadas en el país se subordina a ella así lo entiende su excelencia el presidente de la república en tanto como garante de las instituciones del estado Anatolio Zengema hizo referencia en el artículo 2 de la ley fundamental sobre estos símbolos en el artículo 2 encontramos lo que son los símbolos de la república de Guinea Ecuatorial la bandera el escudo el lema y el himno también ha explicado el artículo 11 de la ley fundamental que establece la ley de la legalidad que tanto poderes públicos asociaciones partidos políticos ciudadanos todos están sujetos a la ley fundamental por lo tanto si existe libertad religiosa en Guinea Ecuatorial es porque la ley fundamental lo ha previsto si la ley fundamental como en otros estados podemos encontrar si no consagran la libertad de culto y libertad de religión ningún ciudadano puede hacer uso de ese derecho el estado cree que la libertad de culto y libertad de religión es un derecho fundamental y garantizado y en cuanto a las prohibiciones el fiscal general de la república Anatolio Zengema ha mencionado el artículo 7 de la misma ley fundamental con una relación de actos que son contrarios al orden público por lo tanto el artículo 7 prohíbe doctrinas tradiciones ritos que son contrarios al orden público pese a esta situación de erradicación el ministerio fiscal no puede quedarse en silencio y se han adoptado las siguientes medidas llevando a los tribunales a las cabezas de estos actos que se cree hasta el momento delictivos en mi calidad de representante del ministerio fiscal que tiene como misión velar por el exacto cumplimiento de las leyes en cualquier parte de este territorio del noble pueblo de Guinea Ecuatorial no podemos quedarnos callados ni siquiera inactivos ante esta situación en este sentido se ha instruido a los fiscales para que cada uno desde el lugar en que se encuentra destinado haga lo propio y para concluir resaltaba que Guinea Ecuatorial es un estado de derecho y no puede permitir el lujo de que algunos individuos estén por encima de la ley El programa nacional de lucha contra el paludismo en su proyecto de control de la malaria en esta isla de Bioco se compromete ante las autoridades a seguir reforzando y extender las actividades en todo el ámbito nacional esta ha sido una de las conclusiones tomadas en la clausura de los trabajos de análisis y evaluación desarrollados durante dos días en la sede del ministerio de sanidad y bienestar social Tras dos días de intenso trabajo de análisis y de evaluación de las actividades realizadas por el programa nacional de lucha contra el paludismo en su proyecto de control de la malaria en la isla de Bioco se ha tomado varias conclusiones y recomendaciones encaminadas a la mejora de las acciones para conseguir la erradicación total del paludismo en el país El trabajo de estos dos días ha consistido en lo que es la planificación de los próximos estudios a realizar y también ha sido el resumen de los trabajos que se ha hecho a lo largo del año que está a punto de terminar El proyecto de control del paludismo en la isla de Bioco después de registrar grandes avances en esta parte insular tiene la propuesta de extender las actividades de prevención y tratamiento en la región continental y en la provincia isleña de Anobón La iniciativa de la vacuna y los ensayos realizados es otro de los temas debatidos durante la clausura de los trabajos El avance de la vacuna del cual se está trabajando ha sido la conclusión de las tres últimas fases de las cuatro fases que tiene la vacuna y también dar a conocer a la gente el trabajo que se va a realizar en la última fase que es la fase 4 que empezará con el próximo año Y una recomendación que puedo dar a la gente en caso de que esa vacuna llegue a funcionar pido que no abandone las demás estrategias que estamos aplicando ahora La vacuna es buena pero tampoco vamos a abandonar la norma de la mosquitera y la aceptación del resiado de las casas y el cuidado del entorno En el acto de clausura presidido por el ministro de Estado de Sanidad Salomón Guillemobón Las autoridades locales y todos los asistentes han dado sus opiniones y recomendaciones sobre el nuevo plan de trabajo que tiene previsto el programa para los próximos años Vamos con más La cúpula del Ministerio de Educación Enseñanza Universitaria y Deportes encabezada por el ministro del ramo Jesús en Gongandong se ha reunido hoy con los miembros de la CEGIFUT Ha sido para coordinar y analizar los proyectos que quiere implementar este departamento ministerial en pro del fútbol nacional El encuentro desarrollado en la sala de reuniones del Ministerio de Educación Enseñanza Universitaria y Deportes ha servido para que el ministro Jesús en Gongandong presentara su indignación a la junta ejecutiva de la CEGIFUT por los malos resultados cosechados por los combinados nacionales de fútbol al resaltar que no es momento de buscar culpabilidades sino investigar para salir del actual bache que atraviesa el fútbol nacional Lo que ha sido ahí se murió ahí se murió y yo creo que ahora van a pasar a la historia ya no por las dos copas sino por por 18 horas contra uno a favor porque ahí ya no era la selección como lo dice alguien aquí en su informe sin concentraciones sin pagar ataques maltratadas soñar que se puede ganar a Nigeria acá no podíamos ganar ni a la selección de Bollín si se va para bien entre los temas abordados figuraba la destitución del seleccionador del salón femenino Jean-Paul Mpil tras los resultados negativos cosechados en la Can Total 2018 después del análisis de los contratos de los seleccionadores nacionales durante el encuentro la Fegifut encabezada por su presidente presentó al ministro las fechas del inicio de la Liga Nacional según Don Edu la Liga de Fútbol temporada 2018-2019 comenzará el próximo 19 de enero y finalizará el mes de octubre asistían al ministro en esta plenaria la viceministra del departamento los secretarios de estado y altos miembros afectos a este departamento administrativo seguimos en el ministerio de educación porque el ministro de este departamento ha ofrecido una cena de gala a las jugadoras de la selección Zalang femenina y al Zalang Sub-23 ha sido en el hotel Andachina de esta ciudad capital emocionados todos se ha visto a los miembros de la selección Zalang Sub-23 en el almuerzo organizado por el ministro de educación enseñanza universitaria y deportes un almuerzo que se centraba en solidarizarse con la plantilla que dirige Rodolfo Boripo Díaz tras clasificarse en la segunda fase de la CAN Egipto 2019 amigos e invitados especiales han acompañado a los protagonistas en esta ceremonia que ha brillado por la perfección en presencia del titular del ramo Jesús en Goendon los componentes del Zalang femenino no se han quedado al margen también han sido merecedores de una cena elegante a pesar de su histórica participación en la CAN total 2018 a las heroínas de Zalang lo hemos hecho en las otras ocasiones por eso dije el otro día que en el deporte se gana se empata o se pierde todos esos resultados son deportivos por tanto no me queda más que desearles felices fiestas de navidad y un próspero año 2019 que esperamos que nos levante la moral y podamos superar todos los estados del año pasado este encuentro conmovedor se ha llevado a cabo en una de las salas del Hotel Andachina con un solo objetivo motivar el estado armónico de los jugadores el Ministerio de Obras Públicas Vivienda y Urbanismo está preocupado por la situación urbanística de algunas ciudades de nuestro país ante este panorama invita a las empresas nacionales y extranjeras del sector a inscribirse al lanzamiento de la licitación de planos urbanísticos para algunas ciudades ya identificadas las diferentes empresas nacionales y extranjeras que operan en el sector de obras públicas viviendas y urbanismo competirán en fechas próximas para ganar el proyecto que ayudará al Ministerio de Obras Públicas Vivienda y Urbanismo mejorar la mala situación urbanística que actualmente atraviesan algunas ciudades de Guinea Ecuatorial pedimos a través de una licitación para que nos hagan los planos urbanísticos el desarrollo de las ciudades y municipios incluyendo para que en un futuro podamos tener ya unos planos concretos y no volver a hacer las obras digamos desordenadamente como lo ha dicho la directora general de Castastro ustedes verán que en la ciudad muchos tubos de agua pasan por doquier y esto merma la ciudad para este enlazamiento el Ministerio ha formado una comisión de expertos en materia de urbanismo e infraestructuras la cual se encargará de establecer las directrices y funciones que deberán cumplir los concursantes y el proyecto que mejor se ajuste a los términos establecidos al respecto firmará el contrato con el Ministerio de Obras Públicas Viviendas y Urbanismo las empresas tienen un tiempo máximo de dos meses para presentar sus propuestas estas no deberán tener ningún antecedente legal que les impida acceder a estas ofertas los responsables del Instituto Nacional de Administración se han reunido este jueves en su segunda junta directiva en esta sesión se ha analizado el proyecto de gastos de la institución para el ejercicio económico 2019 vamos a hablar de apertura el encuentro presidido por el Ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa Fawcino Don Sonayán ha servido para que los miembros hagan un análisis para la mejora del servicio del Instituto para su posterior aplicación en el programa de capacitación a los funcionarios de la Administración Pública del Estado la junta directiva del Instituto Nacional de Administración también ha analizado el informe de las actividades del proyecto de gastos correspondiente al año 2019 y ahora les hablamos del Ministro de Aviación Civil Leandro Mikuangue quien ha comparecido este jueves en el programa A Fondo de esta casa ha sido para hablar temas referentes a los 30 años que cumple Guinea Ecuatorial desde su adhesión en la Agencia de Seguridad para la Navegación Aérea la Navegación Aeronáutica decimos ASEGNA Este año Guinea Ecuatorial cumple 30 años de existencia desde su integración en la Agencia de Seguridad de Navegación Aérea para África y Madagascar que es ASEGNA y para dar a conocer a la comunidad nacional e internacional los logros alcanzados por Guinea Ecuatorial durante estos 30 años el Ministro de Aviación Civil ha comparecido en el programa a fondo de esta casa de televisión Guinea Ecuatorial creo que la importancia de ASEGNA hay que situarla en el momento no ahora en el momento en que se tomó esa decisión que fue en 1986 creo aunque se materializó la firma en 87 y la integración efectiva en 88 en aquella fecha el espacio aérea de Guinea Ecuatorial no estaba reglamentado era lo que se llama un espacio en el que solo se da información de vuelo con la llegada de ASEGNA se hizo una reorganización para poder hacer el control una asistencia al piloto en la conducción del vuelo Mikuangue ha matizado que son muchos los logros conseguidos desde los 30 años de existencia de Guinea Ecuatorial en la ASEGNA bastante se ha hecho desde entonces bueno de 5 o 7 personas que trabajaban que hacían funcionar técnicamente el aeropuerto ahora estamos a más de 150 entonces y todos son especialistas universitarios cuando en aquel momento todos aprendían en sitio tareas manuales audiencias del ministro de cultura turismo y promoción artesanal Rufino Nonsoncham en Estambul el miembro de gobierno ecuato y neno ha conversado con el ministro de turismo y cultura turco Mehmet Nuri Ersoy dos audiencias por separadas para fortalecer los lazos de cooperación entre Malabo y Ancarra así como la UNESCO en materia de turismo y cultura Rufino Nonsoncham aprovechando su participación en la tercera conferencia internacional sobre turismo y cultura ha mantenido un fuerte diálogo con su homólogo de Turquía con quien ha tratado de buscar acuerdos de colaboración recíproca en materia de las competencias de sus carterras el ministro ecuatoriano solicitó del ministro turco la asistencia de Turquía a Guinea Ecuatorial en la materialización de los proyectos estratégicos diseñados para la puesta en marcha de un turismo cultural internacional Rufino Nonsoncham también habló de la formación de recursos humanos a lo que ha dicho su homólogo Mehmet Nuri Ersoy que el programa de formación podría empezar inicialmente en fechas próximas con tres becas pudiendo ampliar las mismas más adelante según los resultados cosechados Nonsoncham para el gobierno de Ancara ha puesto sobre la mesa el proyecto visado turista y ha pedido a Nuri Ersoy las posibilidades de hacer llegar 10.000 turistas turcos a Guinea Ecuatorial a partir de 2019 en Estambul el ministro de Cultura Turismo y Profesión Artesanal Rufino Nonsoncham también se ha reunido con el español miembro de la UNESCO José María Chiquillo Barber interesado en la parte de invertir en sectores culturales y turísticos para esto el gestor de la cultura y turismo nacional de Oshoncham le ha presentado las múltiples oportunidades que su país ofrece tanto para proyectos de la UNESCO como para inversores privados en el sector cultural y turístico por motivo del 40 aniversario de la reforma y apertura de China así como el 18 aniversario del FOCAC ese país asiático a través de su representación en Malabo ha organizado un acto en el hotel Andachina allí han existido muchas autoridades nacionales entre ellos la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores María Ángeles Miaga quien ha representado al gobierno de nuestro país la República Popular China se posiciona en la actualidad como el mayor contribuyente del crecimiento económico mundial en el momento de celebrar su 40 aniversario de su reforma y apertura y además el 18 aniversario del FOCAC la embajada de China organizaba este encuentro para mostrar a los presentes el perfil de China a nivel mundial al lado del embajador chino Chen Goiu estaba la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación María Ángeles Miaga ambos representando a los dos gobiernos donde ante todo se ha elogiado la visión y acciones de los presidentes Teodoro Bianguiman Basogo de Guinea Ecuatorial y Xi Jinping de la República Popular China La República de Guinea Ecuatorial aseguió a su independencia el 2 de octubre de 1968 sin embargo las grandes transformaciones en términos de desarrollo económico y social de Pecota actualmente son el resultado de la aceptada agenda política de su excelencia el presidente de la República con Guillermo Mazoá adaptada a las circunstancias de cada momento y a las aspiraciones de bienestar del pueblo ecuatoriano y en los últimos 40 años el partido comunista de China ha dirigido al pueblo chino a luchar actualmente por conseguir que 700 millones de chinos salieran de la pobreza lo que representa más del 70% de la población pobre del mundo interno el foro de cooperación China-África data desde 1955 donde China está teniendo una fuerte presencia en el desarrollo de proyectos de muchos países africanos pero la cooperación China-Giné Ecuatorial se estableció el 15 de octubre de 1970 y se ha mostrado con clarividencia esta cooperación muchos funcionarios por ejemplo del Ministerio de Trabajo y Comercio han sido formados en China y los mismos lo han manifestado en presencia de estudiantes y de otros funcionarios China y Guinea Ecuatorial abrazan la cooperación ganancia-ganancia donde los dos siendo países en vía de desarrollo vuelan intercambiando culturas y conocimientos para aterrizar con energía en el pleno desarrollo por otra parte la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores se encargara de Patrimonio del Estado en el Exterior María Ángeles Miaga Viván ha plasmado su firma en el libro de condolencias de la Embajada de Estados Unidos acreditada en nuestro país ha sido para darles pésame por el fallecimiento del expresidente estadounidense George Bush Recibida por el ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos acreditada en nuestro país Haran Hilsman la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores encargada del Patrimonio del Estado en el Exterior María Ángeles Miaga Viván ha expresado su pésame ante el plenipotenciario y se ha dirigido directamente al libro de condolencias para plasmar su firma como signo de simpatía por la muerte del expresidente estadounidense George Bush Padre fallecido el pasado 30 de noviembre del presente año en la ciudad de Gistón por su parte el ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país Haran Hilsman ha agradecido a María Ángeles Miaga por la compasión demostrada ante la delegación de los Estados Unidos acreditados en Guinea Ecuatorial vamos con más cosas el seminario taller para la implementación de la resolución 1540 de las Naciones Unidas ha dado inicio esta mañana en el Centro de Conferencias Internacionales de Sipopo el acto ha estado presidido por la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación la ceremonia de apertura de este seminario daba inicio con el discurso pronunciado por la responsable encargada del patrimonio de nuestro país en el exterior un discurso caracterizado por el plan trazado por el Comité 1540 de concienciar a la comunidad internacional sobre las amenazas terroristas y de los graves peligros de proliferación de las armas de destrucción masiva vinculadas a la seguridad internacional y quiero decir aquí con esto que la República de Guinea Ecuatorial respalda el anhelo de un mundo libre de armas nucleares las delegaciones las delegaciones de Gabón Camerún y Guinea Ecuatorial que asistían desde el pasado martes al taller de puesta en marcha del estudio de creación del organismo de cuencas transfronterizas y el reforzamiento de las capacidades ha sido concluido este jueves los trabajos han terminado con mucha satisfacción finalizan en el complejo anda china de malabo los trabajos del taller de puesta en marcha del estudio de creación del organismo de cuencas transfronterizas iniciado el pasado 4 de diciembre con el fin de evitar posibles conflictos entre las cuencas transfronterizas o we tem nianga y como de los países Gabón Camerún Guinea Ecuatorial y Congo el taller ha llegado satisfactoriamente a su fin en esta jornada el objetivo se ha logrado y de una manera excelente porque los debates han sido muy constructivos en armonía y los participantes sobre todo los invitados están detestando con un ánimo por haber alcanzado los objetivos al término de este taller podemos decir que todo lo previsto ya sea el programa las actividades y la formación todo ha transcurrido bien ahora regresamos a nuestros países satisfechos y ahora les hablamos del secretario de Estado de Deportes Pedro Mabalé Fuga Afán quien ha mantenido una reunión de trabajo este jueves con todos los presidentes de las federaciones deportivas nacionales se trataba de presentar el plan de acción que tiene previsto implementar el Ministerio de Educación Enseñanza Universitaria y Deportes dentro de lo que concierne a la temporada 2018-2019 El Ministerio de Deportes presenta un plan de acción con el cual las federaciones deportivas nacionales deberán adherirse en la temporada 2018-2019 cuyo proyecto tiene como fin acabar con la práctica espontánea o amateur de deporte nacional un plan de trabajo que ha sido expuesto por el consejero presidencial en materia de juventud que recogía como puntos focales la implementación del fomento de la liga escolar desde la base en todas las modalidades deportivas la implementación de los juegos nacionales para adquirir materia prima en todas las cabeceras provinciales así como el modelo de financiación al deporte nacional una exposición que fue clasificada como excelente por parte del miembro del gobierno es un plan de acción que ha sido aprobado por el consejo de ministros por lo tanto ya es un tema de obligado cumplimiento del próximo año 2019 la liga escolar que se extienda a todo el país y exista categorías es obvio no podemos dar frutos desde arriba si es que nos estamos continuando de la base en otra de sus palabras Fuga Fan ha pedido a los reunidos a que se impliquen para el éxito de este ambicioso proyecto antes de inmortalizar el encuentro los reunidos también debatieron sobre la próxima participación de los atletas nacionales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el director general de la ITV Braulio se ha reunido esta mañana con todos los representantes logísticos de las empresas que interactúan con sus servicios en esta parte insular del país de la ley de la ley de la ley